Hoy voy a hacerle una broma a la gente acá de India. Yo tengo rupias, aquí ya tengo, pero también traje unos pesitos colombianos. Entonces voy a hacer como que pago con este billetico de 20 mil pesos a ver si alguien me lo recibe. ¿Y chalega? Me llené chalega, mamá. ¿Y a pe? India es mucho chalega. ¿Ok? Acá sí me los recibieron. Vamos, vamos. Es muy, muy peligroso, pero acá con nuestro amigo. ¿Qué hay? Mucho chalega. Marbaril y... Buenos días desde Yaipur. ¿Para dónde vamos hoy? Hoy vamos a Jawa Mahal. Jawa Mahal. Vamos a ver qué es el Jawa Mahal. Bueno, el Jawa Mahal acá según Google es un palacio que está ubicado hacia el centro de la ciudad de Yaipur y es un palacio que es construido con arena rosada y roja. Es uno de los sitios más emblemáticos de Yaipur. Así que estoy muy segura que les va a gustar, les va a encantar. Es algo extraordinario. Quédense hasta el final. Let's go. Let's go. Vamos a ver si de pronto, con estos pesitos que salen por acá desde Colombia, puedo comprar algo. Ahí viene un taxi. Vamos a ver. Para algo. Hoy tiene que negociar. Sí. Sí. T力. El Jawa Mahal. Otra vez es que te llenidades. Tras la tortura, tar. Tras la tortura, en la 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 la. ¿Qué es que eres de latino? Antes de todo. muy buenos amigos de Canadá, Colombia, la gente está muy amigable en España. Buena, este cobre es bueno. Ahora 200. Yo tengo muchos amigos en España. ¿Hablas español? Wow, aquí todo el mundo habla español. Qué bueno, vamos. Te seguimos buen precio. ¿Cómo aprendiste a hablar español? De turismo. ¿Trabajas con turismo aquí? Sí, yo soy un artista, yo trabajo con marionetas. Yo desde hace años vendo marionetas en la calle. Hablar un poco, un poco, un poco. Ahora hablar no también, menos, más o menos. Pero bien, sabes muchas palabras. Espanish persona, problema por comprar, pero no problema por hablar. De todo tiempo puedo hablar, practicar. No comprar nada. No comprar nada. ¿Ah, sí? Bueno, porque le enseñan el idioma. Bueno, por lo menos aprendiste español. No te compraron nada, pero aprendiste. Por mí no importa el dinero. ¿Cuánto yo trabajo con dinero? ¿100, 200, 150, 1,000 rupias? 1,000 rupias no necesaria. Necesaria hablar, practicar también el español. No comprar, eso es muy importante, genial. Yo tengo que hablar con él en Hindi, Punjabi o en español. ¿Ya llegamos? Ok. Bueno, ya vamos, págalo, por favor. No tengo rupias, ¿me puedes aceptar pesos? No, 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 no. Esos son de mi país, ¿verdad? No, 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 no. Esto vale más que rupias indianas. No, 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 no. Haz mucho más. No, 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 no. Ok, estoy broma, estoy broma, estoy broma. Tengo rupias indianas. Acá hay como una tiendita de zapatos de esos tradicionales de acá. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos encontrar algo que le combine a mi vestido. Estos están en 450 rupias. ¿Eso viene siendo cuánto? Un dólar. Pues se sienten muy cómodos y son en cuero. Vamos a ver si yo pidiendo descuento. No, no, no. Vamos a preguntar. ¿Cuánto es total? Total es 600. 600. Ok. Debe de acuerdo. Debe de acuerdo. ¿Eso irá? No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí me voy a ir. ¿Me tiene algo? No, no. No, no. Bueno, le estoy ofreciendo los $20,000 pesos, pero me dice que no. ¿Qué? ¿Morje? Mucho más. Bueno, ya sabes, súper recomendado este lugar. Tienen unos zapatos divinos, súper cómodos, desde $3, $4 en adelante. Cuando vengan a Jaipur, visiten esta tienda y cómprese los tradicionales yuti de Jaipur. ¿Sabes cómo que si fueran a almorzar? Hay como unos chiles y unos limones, vamos a preguntarle. Bueno, mira, acá colocan estos chiles a la entrada de las tiendas, de los almacenes. Dicen que es para la protección, sí, chiles con limón. Dicen que es para la protección como de las malas energías o de los malos deseos. Y explica que lo hacen los martes y los sábados. ¿Por qué fue que dijo que lo hacían los martes y los sábados? Dijo que martes es día de Dios Hanuman, ¿sí? Y sábado es día de Chaní. ¿Saturno, no? El Dios Saturno. ¿Puedo verlo como este o puedo verlo como este? Sí, sí, qué chiles zapatos. No tiene izquierda ni tiene derecha, puedo poner cualquier zapato y cualquier lado. O sea, que no tienen. A ver, yo voy a probar con los míos. ¿Es la primera vez que veo algo así chistoso? Sí. O sea, me los puedo poner como sea. No tengo que ponerme a mirar. Vamos a mirar cómo cruzar en India. Sí, Dios mío. Mira. ¿Gustaba? Sí, pues claro, porque los carros salen de todas partes. Menos mal que nuestro amigo Surat nos está ayudando a cruzar. Sí. ¡Qué susto! Muy difícil cruzar esa avenida y muy tenebroso. Gracias. 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 Colombia. Colombia. ¿Te gusta Colombia? Sí. ¿Te pago en Colombia un peso? Sí. En Colombia. ¿Ok? No, no. Colombia. Pesos. ¿Ok? No. Aquí sí me los recibe. ¿Qué es esto? Orange. Perfume. 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 Nature oil perfume. Ok, esos son perfumes naturales, de aceite. Natural. Good smell. And jasmine. Good fragrance. Jasmine. Jasmine, sandal, patchouli, amber, and jasmine. Huele deliciosa. Sí. Gracias. Tengo muchas flores. Bueno, y ahora estamos aquí en el centro de Jaipur. Vinimos a un hermoso lugar donde venden todos los turbantes típicos de la ciudad y vamos a hablar con uno de las personas que son artistas acá para que nos haga un turbante y quedemos como al estilo Jaipuri. Así que acompáñenos. Así que acompáñenos. Hola, ¿cómo estás? Bien, señor. Ok. ¿Puedes hacer el turbante para mí, por favor? Sí. ¿Qué color tienes? El color es aquí. Sí. 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 Y que veamos. ¿Cómo quede? ¿Qué tal quede? Eso es todo un arte. Ahora es el turno de la... O sea, ¿qué? Le van a hacer el diseño de Jodhpur. Jodhpur. ¿Y el mío de dónde? Esta es Marbury. Una turbante se llama Pagri. O sea, que vamos a representar dos diferentes culturas. Marbury, que soy yo, y Jodhpur, que es Lucky. Jodhpur. ¿El tuyo de dónde? Esta turbante de la ciudad de Jodhpur se llama Pachirangia. Ok. Porque en nuestro turbante, en esta bandera de la ciudad de Jodhpur, de la material, estos cinco colores, cinco colores, cinco en Pach, cinco en Pach, como Pachirangia. Ok. ¿Tú estás Pachirangia? Marbar. 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 ¿Tú? Marbar. No, Marbar soy Jodhpur. 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 Marbari. Y... Jodhpur. Jodhpur. Ya estamos listos con los turbantes. Ahora vamos a ver si me reciben acá los pesos colombianos. Vamos a hacerle la broma aquí al amigo también. ¿Baitsap? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Baitsap? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. ¿Quién es? 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 Eso es que es fácil, pero indígena es fácil. ¿Quién es fácil? ¿Quién es? OK. ¿Cuál es? ¿Quién es? Me dice él que no me puede recibir el dinero de Colombia, entonces que me quede trabajando aquí con él y él me enseña a hacer turbantes. ¿Quién es? Mejor un poco de trabajo. Y otra cosa es para ti. ¡Muy bien! Si no, no hay un indio. Es un gran maíz. ¿Qué es un salario? ¿Ok? No me preocupes si no tengo el dinero y que le pague. No, pero luego estoy grameando. I'm joking. ¿Ok? estamos aquí al frente del palacio de los vientos estos edificios y dice palacio de los vientos estos cinco edificios para hacer para celebrar las fiestas cuando aquí hay muchas fiestas cuando pasamos la ceremonia por las fiestas de la familia de las reinas miraban de ahí todos los ventanas aquí 953 ventanas en esta palacio del viento por eso se llama palacio de los vientos es la traducción carlos espera esto que y éstas vamos a celebrar la fiesta holy el día 17 viernes y dos días vamos a celebrar un día hola hacemos orar el juego casi un juego para la fiesta hola y segundo dueland y ahora vamos a jugar con colores si antes de colores vamos a celebrar la fiesta lograr estas las cosas vamos a ofrecer a ofrecer en holica y de que esta casa de vaca o ese hecho de la caca de la vaca con eso prenden el fuego fuego genial genial en joli vamos a ver este es el hermoso y maravilloso java mahal desde afuera se ve la majestuosidad hermoso que les parece esta mañana cuando salimos estábamos en 34 y ya son las 2 de la tarde subió como a 38 entonces nos vamos a descansar un poco al hotel porque ya es demasiado calor bueno ya estamos de regreso en el hotel después de un día muy productivo hicimos muchas cosas conocimos gente muy linda disfrutamos de hermosos paisajes probamos el delicioso la si tradicional y ahora vamos a descansar un poco